Ninja Theory es un estudio que después de dejarnos tres juegos de un presupuesto notable, Heavenly Sword, Enslaved Odyssey to the West y DMC Devil May Cry se ha pasado a lo que llaman triple A independiente, autofinanciándose y trabajando con un equipo pequeño para lanzar un juego sin limitaciones creativas. Hablamos de Hellblade, Senua's Sacrifice. Este título es un juego de exploración y acción, donde la historia es el pilar principal de la aventura. En él controlamos a Senua, una guerrera celta que se sumerge en territorio vikingo en una lucha contra los dioses de la mitología nórdica y contra sí misma, en una aventura por recuperar a una persona que le fue arrebatada. Uno de los principales factores que condicionan la narrativa es el hecho de que Senua sufre psicosis, lo que causa alucinaciones y delirios y elimina la barrera entre la realidad y la ficción. La psicosis de la protagonista no solo es importante para la historia, sino también para la jugabilidad. Con Hellblade, Ninja Theory ha querido contar una historia por encima de todo y crear un mundo en el que nos sintamos inmersos. Queremos dejar claro esto porque, si la historia, es un juego correcto, que entretiene pero que no destaca. Historia aparte, en este juego hay mucha exploración. Los escenarios guardan unas piedras con runas grabadas que nos servirán para conocer diferentes historias de la mitología nórdica e ir presentándonos el trasfondo de la aventura de Senua. Son una especie de coleccionables que nos incitan a explorar y a extender la duración de la partida, que en nuestro caso ha sido de unas 7 horas. También hay puzles que juegan con la exploración y la perspectiva, que son interesantes de resolver y encajan en la temática. Otro elemento a tener en cuenta es el combate, que si bien cumple con su función, nos ha dejado un poco fríos, sobre todo conociendo el historial de Ninja Theory. Hellblade apuesta por un estilo más realista, donde bloquear y esquivar es la clave, pero que nunca resulta demasiado divertido. Como es habitual en los juegos de este estudio, Hellblade tiene una grandísima fuerza audiovisual, imprescindible para representar todo lo que envuelve a Senua en su aventura. El juego incluye, además, un documental de 25 minutos sobre la investigación hecha por Ninja Theory sobre la psicosis, que os animamos a ver. También hay que destacar el sonido. El trabajo realizado para llevar las voces en la cabeza de Senua a la nuestra es genial, y os recomendamos jugar con auriculares para disfrutarlo al máximo. Escucharemos voces que nos hablan desde todas partes, que nos dan consejos opuestos, que nos animan y que nos humillan, que nos dan la enhorabuena y que se ríen de nosotros. Comentar también que, si jugamos en PlayStation 4 Pro, podemos elegir entre dos modos, uno a mayor resolución y a 30 frames, o uno a menor resolución y a 60. Como veis, gráficamente, y para ser un juego de un presupuesto reducido, el trabajo que se ha hecho es genial. Hellblade Senua's Sacrifice es un juego que se disfruta mucho por su universo y su historia, y por cómo consigue sumergirnos en su mundo, pero que no destaca por su jugabilidad. No es un juego que vayamos a recordar por sus puzles o sus batallas, sino por las imágenes que nos deja y por cómo nos transporta la cabeza de Senua. Aún con sus carencias, creemos que el estudio británico ha salido airoso de su aventura independiente y lo ha hecho, además, atreviéndose a crear conciencia sobre una realidad tan invisible para la sociedad como son las enfermedades mentales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!